Hola campeón, ¿cómo andás? Continuamos con la serie de ajedrez, la estrategia del final y hoy vamos a ver la activación de la torre parte 2. Como siempre te recuerdo que me escribas por WhatsApp, así te sumás a mi lista de difusión para recibir un tibetajeré gratuito todos los días. Bueno, esta es una posición entre Kamsky y Anand de 1994, una partida jugada en ese año. Y acá vemos la torre blanca muy pasiva defendiendo al peón de D5 que está atacado por el alfil. Y si el blanco continuara en esa posición, por ejemplo jugando torre D2, podría seguir alfil C4, torre D1, no podemos corrernos de la columna D porque perdemos el peón. Podría seguir caballo F7, si el blanco avanza el peón puede seguir algo por el estilo y el negro queda con clara ventaja, se va a caer el peón de D. Si en lugar de avanzarlo hubiese jugado torre D2, seguimos jugando bien cortito y pasivo, podría seguir rey E7, rey F5, rey D6, rey G6, caballo E5 y el blanco va a terminar perdiendo los dos peones. Así que en esta posición el negro queda con clara ventaja. Por lo tanto, la lógica indica que hay que jugar activo, que fue lo que hizo Kamsky. Jugó torre D3 sacrificando el peón. Es fundamental en estos finales de torre contra piezas menores mantener la iniciativa y atacar para coordinar al ejército enemigo. Alfil por D5, torre E5, alfil B7, torre por C5, siguió caballo C4, torre C7 atacando, manteniendo activa la torre. Caballo por A5, torre H7, rey G6, torre D7. De nuevo, la torre está dominando a las piezas negras. El rey no se puede mover porque se cae el peón de H. El caballo no se puede mover porque se pierde el alfil. Y jugó alfil C8, si hubiese jugado, por ejemplo, alfil C6, podría haber seguido torre D6, rey G7, rey F5, alfil B7, torre G6, rey H7, rey F6, alfil D5. Obviamente la amenaza es rey F7 y después los jaques con la torre, asegurándose las tablas por perpetuo. Alfil D5, torre G7, y la actividad de la torre, combinado con el rey, asegura las tablas en esta posición. Entonces, en lugar de alfil C6, jugó alfil C8, ganan, siguió torre D8, alfil D6, torre D6, rey F6, torre por A6, caballo C4. Torre C6, siempre activa, atacando, amenazando algo. Acá lo que amenaza el blanco es jugar torre C5 y capturar el peón de B5. J, torre C6, caballo E5, torre B6. Y, quemando las tablas, se va a caer el peón de B5. O sea que el alfil está clavado, no puede defenderlo. Y, si bien, esto hay que seguir jugándolo al nivel de grandes maestros, esto es una posición completamente de tablas. Pero, te mostré cómo una posición en la que queda perdido el blanco, sigue jugando con la torre de forma activa, mantiene las opciones de tablas. Y, de hecho, fue lo que ocurrió en la partida. Bueno, este es un final de torre contra torre y dos peones, que en este caso son los peones doblados en la columna G. Esto es algo técnico, pero tiene también relacionado con la activación de la torre, que, como te digo, hay que activar la torre, pero en el ajedrez siempre hay que tener en cuenta otros factores. Y, en este caso, es cuándo hay que activar la torre. Si no existiera el peón de G7, o bueno, o el de G4, es decir, si el negro tuviera solo un peón en la columna G, esto es tablas muy fácil, con la defensa de la primera fila. Se pone el rey y la torre en la primera fila y no hay forma de que el rival te pueda ganar. Esto ocurre con los peones de G y de la columna B. Lo único que hay que tener en cuenta es que cuando el rey venga a G3, cuando la torre te hace el hack en G2, en lugar de ir a F1 hay que ir a H1, ¿no? Porque si el rey va a F1, viene rey H2 y ahí no se puede evitar la promoción del peón. Pero, simplemente, movemos el rey a H1 y, de nuevo, siguen los hackers, no hay forma de que te pueda ganar. Sin embargo, cuando hay dos peones doblados en la columna G, la defensa es un poquito más difícil. El blanco acá no supo defenderse bien. El blanco activó la torre, a lo que siguió el hack en A2, pero es un gravísimo error. En esta posición, acá está activa la torre, porque impidió que siga avanzando el peón. Pero, ahora, la amenaza del negro es hack en A2 y nos manda el rey a la última fila, a la primera fila. Entonces, lo que hay que hacer es, en esta posición, activar la torre una vez que el peón llega a G3. Porque el rey no se va a poder escapar de los hackes por detrás. Ahora lo vas a entender la diferencia. Acá la jugada ganadora es torre B2, ganadora. Mejor dicho, la jugada que permite las tablas. Torre B2, torre A4, para evitar los hackes laterales. La torre se mantiene en la segunda columna. Lo que hace, justamente, es evitar el hack de la torre que nos mande el rey a la primera fila. Avanzan los peones. Movemos la torre en la segunda fila, simple. Y, una vez que avanza el peón a G3, ahora activamos la torre. Porque la torre lo que permite son los hackes laterales y los hackes por detrás. Esta posición es de tablas. No hay forma de progresar para el negro. Tiene que entregar un peón. Y, bueno, obviamente con un peón solo, como te dije, la defensa es muy fácil. Otra opción, acá, en lugar de jugar G3, si hubiese jugado torre F4, torre B8. Ahora no existe el hack en la segunda fila porque está el rey, ¿no? G3, y acá hay que tener mucho cuidado. Hay que esperar. Porque si defendemos la segunda fila, viene el hack, sacrifica el peón y avanza el rey. Y ahora es inevitable la coronación. Ya que si rey G1, rey G3, y acá este final está ganado. Entonces, acá nos mantenemos, perdón, en la octava fila. Y, si, torre F2, rey G1, rey, y acá tiene la posibilidad del hack. No tiene forma de progresar. Si se va a rey G4, seguimos cualquiera de estas columnas donde puedo dar hackes laterales. Son tablas. Y se viene para F3, F8, y así sucesivamente. No tiene forma de zafar el negro y evitar los hackes. Acá, en lugar de torre F2, si hubiese hecho, por ejemplo, rey G4, torre B8, como te dije, evitar el cambio de las torres en F2. Torre F2, rey G1, y de nuevo, vaya donde vaya el rey, van a venir los hackes. Entonces, acá ves que, teniendo en cuenta ciertos detalles del momento exacto de donde, cuando activar la torre, es tablas. Hay que tener en cuenta varias cosas, pero es relativamente fácil de hacer. Otra jugada perdedora es, en lugar de torre B8, como ha sido en la partida, es atacar al peón por lo mismo. Torre A2, G1, rey H3. Acá la jugada ganadora del negro es rey H3, no rey G3, porque permite el hack. Rey H3, para que, tanto torre G7, torre G7, como torre B3. Torre B3 permite este avance, y el blanco le queda solamente retroceder, porque se está amenazando el mate, ¿no? Así que, esto lo vamos a ver más adelante en la partida, lo que fue lo que ocurrió. Pero, si hubiese jugado rey por G7, sigue rey G3, rey F1, torre A1, rey E2, torre G1, y se llega a la posición de Lucena, donde este peón va a coronar. Así que, torre G7 también era mala. Lo que se jugó en la partida, como te digo, es torre B8, no era el momento exacto, había que esperar que llegue el peón a G3, esperando con la torre, como te mostré en la segunda columna. Una vez que llega, ahí se activa, pero la activó antes, torre B8, torre A2, rey G1, rey H3. Torre B3 se jugó en la partida, como te dije, si hacemos el jaque, la única opción que le queda acá al blanco es rey F1. Obviamente, si, rey, perdón, torre F8, se cambian las torres, y, como te digo, el peón termina coronando también. Así que, jugó torre B3, G3 y torre B1. Esta es la diferencia. En la posición anterior, cuando el peón se jugaba G3, ahí podíamos activar la torre y llevar la octava fila. Ahora, como está el rey en G1, está en la primera fila, la única opción que le queda al blanco es retroceder, que la amenaza del negro es simple, es mate. Corre A1, jaque mate. En cambio, en la otra posición, cuando jugaba G3, el rey, en esta posición no, sino acá, acá cuando se activa, el rey está en G2, no sigue la amenaza de mate. En cambio, en esta posición, al jugar G3, la única opción que queda es torre B1, que está en la amenaza del mate. Así que ahora no podemos activar la torre. Y, bueno, ¿y cómo gana el negro? Tiene que hacer un par de jugadas interesantes, que, bueno, de paso te sirve como técnica. Primero, rey A3, evitando los jaques laterales, luego avanza el peón a G4, luego peón G2, y luego entrega la torre en F1. Vamos a sacar el blanco, siguió con torre C1, ¿sí? Por ejemplo, rey F1, para intentar activar la torre saliendo de la amenaza del mate, simple, G2, rey F2, jaque, obviamente que si rey G1 sigue el jaque y promoción, ¿no? Rey F3, la única opción, esperando que el negro corone y se da mate en H8, pero con G4 el negro saca del rey, por ejemplo, rey F4, y el negro termina coronando. Entonces, rey F1 no sirve de nada. Ahora, el blanco se queda en la primera fila esperando, el negro avanza en los peones. Una vez que se llegó el peón a G4, G2, acá vemos la importancia de la tercera fila, la torre. De cortar los jaques de la torre blanca. Torre B1 sigue esperando, torre F3, y acá abandonó a las blancas porque justamente se entrega la torre en F1, se entrega el peón de sobra, pero ahora avanza el rey H2 y no se puede evitar la coronación. Entonces, aparte de enseñarte la técnica de este final, lo importante es que las torres tienen que activarse en el final, pero en ciertos finales, y considerando las características de la posición, hay que ver el momento justo de activar la torre. Bueno, resumiendo, en finales de torre contra piezas menores, fundamental mantener la iniciativa y mantener la torre activa, atacando piezas peones rivales, atando a las piezas enemigas para que no se coordinen, y como vimos en el segundo ejemplo, la torre hay que activarla, pero hay que tener cuidado, no siempre la mejor jugada es activarla, sino que tal vez hay que esperar ciertas condiciones para activar la torre. Bueno campeón, espero que te haya gustado el video, como siempre te recuerdo que te suscribas a mi canal dándole clic al botón rojo que está ahí abajo y que actives la campanita para recibir una notificación cada vez que suba un nuevo video. Te mando un abrazo y nos vemos en el próximo video.